que ya las cámaras empresariales, por ejemplo, de transporte público, por lo menos en el AMBA, están solicitando ya un boleto mínimo de 550 pesos ya acá en el AMBA. Quería saber cómo se iba a implementar esa quita o reducción de subsidios. Muchas gracias. Bueno, a la primera parte de tu pregunta, efectivamente, de los subsidios a los que, repito, esto va a tener un detalle adicional que en lo sucesivo van a dar los integrantes del equipo económico. Por supuesto que nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía, para que la gente entienda en la luz, el agua y el gas. Esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios, entendemos que los subsidios terminarán el año en torno a 2.1 puntos del producto. Esta mejora en el 0,7, bueno, todavía deja un tramo de subsidios por resolver en un esquema de tarifas que consideramos, creo que buena parte de los argentinos, que es absolutamente ridícula. Al menos en términos de la inequidad que hay con el AMBA versus el interior del país. Dicho esto, el incentivo va a estar puesto en el ahorro y el incentivo va a estar puesto en el subsidio o en tal caso la transferencia de este esquema de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora. Y ese esquema se va a dar a conocer también en los próximos días. Entiendo que con aplicación, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por la propia dinámica y por las cuestiones netamente operativas, pero entendemos que a partir del 1 de enero va a ser una, si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en materia de subsidios.